¿Cómo se ha hecho la carrera de Biología de la UNAM? Gavino es actor, director, poeta de Durango, prófugo del CUT y de la carrera de Biología de la UNAM. Ha hecho más de 20 películas, ha participado en más de 20 películas como actor, ha sido nominado a Ariel y junto con Luisa Pardo ha formado el colectivo Lagartijas Tiradas al Sol y sus montajes han participado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en festivales, temporadas, en fin. Tiene una carrera muy impresionante en muy poco tiempo, haciendo trabajos muy interesantes y en fin, ya hablará de sus montajes y los iremos desmenuzando. El año que acabamos de dejar atrás, fuimos testigos de una serie de protestas públicas alrededor del mundo. La denominada Primavera Árabe, los estudiantes en Chile, el 15M en España, la toma de calles en Londres, los inconformes en Grecia, los parados en Wall Street, los jóvenes en Israel, etc. Estos movimientos no comparten causas y muchos de ellos no están acompañados de ideologías específicas, ni sean en contextos ni en circunstancias parecidas, pero todos comparten una crisis de representatividad. Estos ciudadanos no se sienten representados por quienes en teoría deberían representarlos, por quienes asumieron el rol de representantes. Esta crisis de representatividad no puede pasar desapercibida para los que trabajamos en el teatro y el cine. Que queramos o no, estamos en una permanente negociación con la representación. ¿A quién o a qué representamos nosotros? ¿Cómo afecta esta crisis lo que hacemos? ¿Qué y a quién mostramos a principios del 2012? ¿Quién nos otorga el derecho de representar a alguien? ¿Quién nos lo puede quitar? Hay una cita de Jan Epstein que quiero citar que dice No hay historias, nunca ha habido historias, solo hay situaciones sin pies ni cabeza, sin principio, sin desarrollo y sin final. Termina la cita. La ficción no es una sustancia, es un contexto, un marco de interpretación. La distinción tradicional por la cual en muchas ocasiones se delimitan respectivamente la ficción y el documental es a mi parecer una distinción insustancial y en últimas consecuencias falsa. Esconde un principio de autoridad mediante el cual se restringe quién y cómo habla de la realidad. El documental es un relato, una construcción narrativa que cumple en su inmensa mayoría con todas las características de la ficción. Invención, parcialidad, fábula, narrador, personajes, tiempo, espacio, etc. Personalmente la única distinción que me parece trascendente entre el uno y la otra corresponde al territorio de la ética. Y es aquí donde a mi parecer se han gestado los trabajos que han marcado tendencias hacia maneras de ficcionalizar que cuestionan la ficción misma. Los límites de la ficción pueden ser trabajados desde la manera en la que los materiales se presentan. Como sabemos, la verisimilitud es un asunto técnico. Es la manera de mostrar los materiales que producen en el espectador la persuasión para aceptar algo. Y es en la negociación que una ficción establece con su contexto de producción, organización y exhibición, donde ésta puede buscar incidir más allá del territorio que normalmente le es destinado. Los límites de la ficción no son impuestos por ella, sino por la convención llamada realidad y por los espacios que convencionalmente usamos para hablar de ella. Pero la ficción es un relato, una manera de organizar el cuento que nos contamos, una manera de organizar la vida. No es nada más, pero tampoco es nada menos. Hoy en Twitter leí un texto que firmaba una compañía de teatro que me causó un profundo escalofrío. Decía, exigimos seis cosas. Que el teatro esté bien escrito, bien dirigido, bien actuado, en buen entorno escénico, bien entonado y bien publicitado. Pensando en los límites o en la periferia de la ficción, me puse a pensar sobre el centro de las creaciones de ficción. Convencionalmente se exige de la ficción que muestre las causas, los efectos y también el mecanismo mediante el cual el mundo opera. Por lo general, esto resulta en una esquematización de la vida y en una falsa idea de causalidad. Se aspira a crear un mundo de ficción caracterizado por una coherencia interna, una causalidad plausible y una plausibilidad psicológica. Se nos presenta individuos psicológicamente definidos como principales agentes causales que se esfuerzan en resolver problemas concretos u obtener objetivos específicos. Y la historia se cierra con la resolución o la imposibilidad de saldar el problema. La narrativa opera como una inteligencia editora. La anterior es una manera de narrar, pero por supuesto que no es la única. La ficción se crea en una geografía y un tiempo específicos y se rige necesariamente por los horizontes ideológicos de su época. Cuando los niños aprenden a andar en bicicleta, llaman a sus papás para que los vean hacer lo que han logrado. Esta etapa, en que la validación externa se vuelve fundamental para dotar de sentido la realización de una acción, se repite en los artistas, por lo general ya adultos, que revisitan un esquema probado y comprobado con anterioridad. El arte, para el que esto escribe y a la vez enuncia, sea yo, solo tiene sentido inmerso en una sociedad y no un contexto, en el diálogo con este y con la historia del mismo. Buscar la perpetuación de modelos representativos heredados solo me parece hoy una muestra de conservadurismo. No creo que nadie pueda representar a otra persona. Es que creo que esa es una de las primeras trampas de la actuación. La idea de que si Benicio del Toro fuera desconocido podría representar al Che Guevara, me parece que hay algo que es un mecanismo que hoy en día, que tiene sus razones históricas evidentemente, pero hoy en día no evidenciarlo, me parece perverso. Por otro lado, si yo no trabajo, no... Hay algo que es diferente, no quiero que se confunda, pero cuando Claudio dice que él llevó a los actores a ver un proceso, es una cosa para representar una obra. Pero hay otra manera de hacer las cosas que a mí me ofende mucho de ciertos actores, que es cuando le preguntan oye, ¿cómo le hiciste para interpretar este cajero de supermercado? No, pues es que fui al súper y estuve dos semanas trabajando en el supermercado y entonces me parece una gran falta de respeto creer que porque uno ve cómo funciona el supermercado, uno tiene el derecho de representar a alguien que trabaja en un supermercado y que sus aspiraciones vitales son de cierta manera, me parece... Bueno, no me parece una falta de respeto, me parece cuestionable, me parece para discutir. Entonces yo en mi trabajo de actor tampoco es que siga esas reglas ni ninguna, la verdad no tengo plena conciencia de qué hago, pero sí me gusta mucho interpretarme a mí y me gusta mucho interpretarme a mí en situaciones desconocidas porque creo que hay algo de toda esta discusión que no lo podría mencionar pero intuyo que hay algo ahí que es muy... que para mí es perturbador de verme a mí haciendo algo en un año y luego verme haciendo otra cosa en un año a mí mismo sin esta idea de distancia entre el personaje y yo, más allá de que me queda clarísimo que es ficción. Cómo abolir esa distancia me parece algo interesante.